La Universidad de La Habana, su plaza Ignacio Agramonte, más conocida como Cadenas, fue el escenario este 5 de agosto del encuentro de estudiantes y jóvenes trabajadores capitalinos de diferentes sectores con el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. En el diálogo, la joven generación planteó con transparencia inquietudes y desafíos para seguir desarrollándose y aportando a la sociedad. Y se convocan en una jornada especial, al decir de la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, Ailín Álvarez. Secretario, los jóvenes que están aquí hoy representados, nacidos además en medio del periodo especial, con las mismas limitaciones que tiene nuestro pueblo, pero jóvenes también que están seguros que somos nosotros mismos los que tenemos también que contribuir, que transformar, que aportar, que participar. El doctor Alexis García narró el trabajo realizado por sus colegas en estos duros meses de pandemia y la necesidad de trabajar más de forma intersectorial para apoyar al personal de la salud en tareas como la pesquisa. Mostró una inquietud relacionada con las limitantes que existen en algunos lugares para dar continuidad a los estudios de posgrado. ¿Cuántas de nuestras tesis de residencia con respecto a la COVID-19 no pueden tributar después a un doctorado en ciencias que tienen la riqueza o una maestría en salud pública, por ejemplo, o en cualquier lugar? Aquí hay que premiar la nueva idea, aquí hay que premiar el interés, eso es lo que no se puede perder y muchas veces la gente se decepciona por eso y esos son procesos que hay que revisar. El presidente Díaz Canel se interesó por saber cómo han sido acogidas por los campesinos las nuevas medidas para el sector agropecuario, detalles que explicó desde su experiencia el cooperativista Lázaro de la Cruz, quien mostró el compromiso de los jóvenes de ese sector. Ha sido un trabajo muy duro durante estos meses de pandemia a los jóvenes del sector campesino, muy real. En mi experiencia como veterinario de un municipio ha sido buscado ahí a hacer trabajo productivo con los animales, a raíz de que sabemos que no tenemos todos los insumos como medicamentos y eso para poder trabajar, pero estamos ahí, como uno dice, a pie del cañón. La estudiante de Derecho de la Universidad de La Habana, Carla Santana, valoró la labor realizada por las universidades en la transformación de las comunidades y la recuperación de las brigadas juveniles de trabajo social. Resaltó lo importante de hacerlo desde la sensibilidad, el humanismo y sintiéndose parte del proceso revolucionario. Las universidades en particular tienen también que aspirar a nuestros muchachos a que sus tesis tengan que responder a problemáticas sociales, a problemáticas en las comunidades y que todo nuestro trabajo científico esté volcado, aunque también ha sido grande y fructífero el trabajo desde las universidades en función de la transformación comunitaria, pero yo creo que podemos hacer más. El presidente cubano se refirió al diseño de proyectos de emprendimientos de desarrollo, tanto en el sector estatal como en el no estatal, dentro de la universidad y hacia la comunidad. Díaz-Canel comentó sobre la urgencia de propiciar políticas públicas para responder a las problemáticas de los jóvenes. Tenemos que propiciar, sin discriminar, que haya determinado sistema de ingreso a la educación superior para las personas que vienen, para los jóvenes que vienen de barrios marinales y de barrios con vulnerabilidad, porque la culpa de no ingresar no es de ellos, es que no han tenido todas las posibilidades. ¿Cómo nosotros le damos la posibilidad? Primero, hay que trabajar con ellos desde la educación primaria, pero llegar a que puedan acceder a la educación superior en otras condiciones, porque quienes van a estar en el futuro en más capacidad de transformar sus barrios, que esos mismos jóvenes, que saliendo de esos barrios se conviertan en profesionales. David Frambay, la rin y profesor de la Universidad de las Artes, relató algunos de los proyectos que desde Elisa se han llevado a barrios de la capital. Insistió que es fundamental que la población se sienta parte de estos y que tengan un resultado en el tiempo. Esas comunidades donde viven nuestros estudiantes, de los principales actores tienen que ser nuestros estudiantes, pensando desde la sostenibilidad de cualquier proyecto social, porque además lo más importante es que tenga un impacto, que no se convierta en paracaidismo cultural, que vamos un día, hacemos una intervención y no resuelva el problema. En las intervenciones se habló con profundidad de cuánto ha hecho y todo lo que puede aportar el sector no estatal a la economía y a la sociedad cubana, además de dar solución a algunas de las trabas que persisten. El sector no estatal, que hoy, sí lo podemos decir claramente, está trabajando con un solo esquema diferente a la empresa estatal socialista, que es un poco más de autonomía en su gestión y en su economía, pero todos los demás sistemas vienen perfectamente organizados desde la empresa estatal socialista. Yo creo que cuando usted tiene una organización, lo más importante siempre es el capital humano. Usted puede tener en los almacenes llenos de recursos, pero si no cuida a su capital humano, se le va. Y viceversa. Independientemente de todas las trabas que se puedan presentar al presidente, nosotros siempre estamos en vías de solución, tratando siempre de buscar una alternativa. También dialogaron con el presidente representantes de sectores como el deporte, que tantas alegrías nos han dado por estos días de Olimpiadas, y el aporte de los transportistas ante la contingencia de la COVID-19. Díaz-Canel les agradeció por este nuevo encuentro y ratificó su confianza en los jóvenes. Y para mí está claro que hay una cantidad de retos en la sociedad, en la vida hoy, en lo que queremos hacer, donde la razón la tienen los jóvenes, y donde la perspectiva la tienen los jóvenes, y los que tienen la fuerza, la energía y la capacidad, sin negar a nadie, porque aquí todo el mundo tiene que participar, y a todos les tenemos que dar espacio, a todas las generaciones, y de hecho no podemos negar la heroicidad que han hecho las generaciones que fundaron la revolución, pero ese futuro está en los jóvenes, y yo sí soy un convencido de eso, yo sí creo en eso, y yo sí creo en la juventud. Y por eso van a estar ustedes siempre presentes, siempre les vamos a convocar, siempre vamos a compartir con ustedes criterios, y sobre todo siempre les vamos a pedir que nos digan cuáles de ustedes creen que son las fías, las formas, las maneras, las propuestas por las cuales podemos resolver un grupo de problemáticas, y además ustedes participen resolviendo esos problemáticos. Y una vez más les doy las gracias por el encuentro, por el tiempo, por la sinceridad, y por el apoyo que también nos da mucha confianza. El trovador Nelson Valdés trajo a la universidad su canción comprometida. Mientras el cantante de Moncada, Duany Ramos, movió a todos con el gallo de pelea. ¡Un, dos, tres, go! Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.